Hola, hola hermosa, quédate porque te voy a enseñar los outfits que son tendencia 2024 y que lo seguirán siendo el resto del año. Son con botas vaqueras, no importa si estamos en primavera, simplemente el estilo es realmente lo que debe de acentuar a una persona. Aquí te voy a dejar varias ideas para que tú sepas cómo combinar tu propio outfit y no pasar desapercibida y vestir como una mujer. Que quiere verse bien y sentirse a la moda, es muy importante que debes de tener prendas que vayan con el estilo de cada una. Y aquí te voy a dejar varias ideas, no olvides suscribirte a mi canal porque yo te estaré ayudando a que tú armes tus propios outfits y te veas muy moderna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!